Se va tranquilita, todo va a estar bien. Vamos para allá. Las maletas ya están aquí, ¿verdad? Ya llegó tu hermanito. Tú eres el hermanito que hacía falta. ¿Cómo te llamas? Ángel. ¿Ya traen mi teléfono ustedes? Bueno, como quiera va el comandante Franco. Va con ustedes para llevarlos hasta cuáles. Adiós, paisano, que no quisiste ser mi paisano. Me da mucho gusto conocerte. Que les vaya muy bien, ¿eh? Todo va a estar bien. Váense muy tranquila. Vamos a estar muy pendientes de ustedes. Muchas gracias.